¡Tú eres falsa mi amor! ¡Esto es! ¡Arriba! Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Hoy me has convencido que nunca me has querido, hoy me has convencido que nada puedes dar, muy arrepentido te dejo en el olvido, porque se ve en tu vida tan solo uno más. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Hoy me has convencido que nunca me has convencido que nada puedes dar, muy arrepentido te dejo en el olvido, porque se ve en tu vida tan solo uno más. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel.